El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy es viernes y nada más que el viernes de la mamá. ¡Hola, Moni! ¿Qué más? ¡Epa! ¡Bienvenidos! Fin de semana, fin de semana de las mamás. Fin de semana de las mamás y desde ya pueden pedir lo que sea. Yo quiero un viaje sin hijos y sin marido. ¡Ah! Bueno, bueno, vamos a un viajito por tierra pronto para brava. Entonces, como he tirado hoy, tenemos un programa muy especial a propósito de nuestro Día de las Madres. Un saludo muy especial para todas ellas, las que se comunican con nosotros cada día. Para las abuelas, para las maestras, que son mamás de tantos hijos, también para los cuidadores, para las abuelas que vuelven a empezar esa tarea de la maternidad. Hoy es un programa dedicado a todos ustedes, que realmente paso a paso le dedica su programa a las mamás todos los días. Pero hoy, bueno, ahí vamos a hacer algo diferente. La línea va a estar abierta para que respondan inquietudes, preguntas, no van a llamar a preguntar, no, son ustedes las que van a responder. ¡Epa! Y a quienes nos llamen. ¡Me gusta! Les vamos a hacer, hay unas preguntas aquí que vamos a manejar con nuestras invitadas hoy y ustedes también van a participar. Entonces, bienvenidas todas a este programa. Mónica, ¿ya le dieron regalos? No, ya se le dieron regalos todos los días. No me han dado, por eso estoy pidiendo, está clarísimo. Así, breve, corto, conciso y al grano. ¡Ay, ay, ay! Y se vale, se vale descansar también de ser mamá y no es un pecado, es una labor muy agotadora, es hermosa. Yo volvería mil y un veces a ser mamá, pero pues a veces cansa y hay que sacar esos espacios y pues si me quieren dar ese regalito. Sí, sí. Primera sugerencia, primera invitación a los esposos, a los hombres de la casa, no pongan a cocinar a la mamá el almuerzo del día de la madre, por favor. Sí, suele ocurrir. A casa en un domicilio o hagan vaca entre todos los de la casa, entre todos los hombres, cocinen. No importa que no les quede tan bueno como a ellas, pero como dicen las mismas mamás, lo importante es el detalle mío. Y ojo que si van a ser vaca, que no sea la mamá que está lactando. Ah, también, también. Sí, porque también hay que descansar. No, pero y se pueden ahorrar dos bolsitas de leche ahí para ir derecho y... Está, yo particularmente estoy muy emocionada con el programa de hoy porque sí, lo preparamos entre los dos, pues obviamente es mi labor como directora de este espacio, pero hoy le dejé la mayor parte de la responsabilidad a Leo y no tengo ni idea qué va a hacer, o sea, para mí es todo sorpresa. Por ahora vamos con el video. O sea, yo le veo una guitarra ahí y no tengo ni idea qué va a hacer, o sea, yo di a usted, cualquier cosa puede esperar. Sí, sí, sí. Sí, entonces no sé. Eso es bueno. Vamos con el video, entonces, como para no perder la costumbre. Esta parte sí me he encargado yo, espero conmoverlas, espero que se sientan muy identificadas con cada uno de los videos que tenemos hoy en Paso a Paso, porque ha sido una costumbre, ha sido, digamos, un símbolo ya que identifica este programa, esos videos que nos conectan desde la emoción, porque aquí estamos todos los días, paso a paso, de la mano de Tejiendo Hogares para acompañarnos en este camino por la maternidad. ¡Feliz día! Y lo publicamos en línea y en los periódicos. Después hicimos entrevistas reales. Hola, mucho gusto. El gusto es mío. ¿Ha hecho entrevistas como esta por cámara antes? No. Déjeme contarle un poco acerca del trabajo para empezar. No solo es un trabajo, es probablemente el trabajo más importante. La posición para la que estamos contratando es para director de operaciones, pero es realmente mucho más que eso. Las responsabilidades y requisitos son realmente extensos. La primera categoría de los requisitos sería movilidad. Este trabajo requiere que puedas laborar estando de pie la mayoría, o se podría decir que todo el tiempo, constantemente de pie, constantemente agachándote, constantemente exigiéndote. Es necesario un alto nivel de resistencia. Ah, ah, ok. Eso es mucho. ¿Por cuántas, como, por cuántas horas? 135 horas, hasta horas ilimitadas en la semana. Es básicamente 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estoy seguro que debe haber tiempo para sentarse en algún momento, ¿no? Ah, ¿te refieres a un descanso? Sí. No, no, no hay descanso disponibles. ¿Es eso legal? Oh, sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. ¿Entonces no almuerzos? Puedes comer algo, pero solo cuando el asociado ya haya terminado su comida. Ah, creo que eso es un poco intenso. No, eso es una locura. Ahora, esta posición requiere excelentes habilidades de negociación y relaciones interpersonales. Realmente buscamos a alguien que pueda tener un título en medicina, finanzas y artes culinarias. Debe saber manejar varias actividades. El socio necesita constante atención. Hay veces que se tiene que quedar con el socio durante la noche. Tienes que estar dispuesto a trabajar en un ambiente caótico. Si tienes una vida, te pedimos que dejes a un lado esa vida. No hay vacaciones, incluso en acciones de gracias, Navidad, Año Nuevo, en días festivos, la carga de trabajo será mayor. Nosotros requerimos eso, con una disposición de felicidad. Eso es cruel. Es casi un chiste enfermo y retorcido. ¿Y cuando hay tiempo para dormir o...? Ah, no hay tiempo para dormir. Ah, es como llevar el ritmo. Exactamente eso es. ¿Los 365 días? No, eso es inhumano. Eso es bastante demencial. Las conexiones significativas que logras y el sentimiento que tendrás al ayudar al socio es inmedible. También vamos a hablar del salario. La posición no va a pagar absolutamente nada. ¿Disculpe? No. De ninguna manera alguien lo hará gratis. Sin pago, completamente gratis. No. ¿Y qué si te dijera que hay alguien que realmente, actualmente, ocupa esta posición en realidad? Billones de personas en realidad. ¿Quién? Las mamás. Sí. Sí. Las madres. Es asombroso. Director de operaciones, mejor conocidas como madres. Y llenan cada requisito, ¿no es cierto? Oh, wow. Oh, Dios mío. La madres va a ser lo mejor. Sí, no hay pago. Está 24 horas siempre ahí. Estoy pensando en mi mamá ahora. Sí, ¿y qué piensas de ella? Todo el cuidado que ha tenido conmigo. Muchas gracias por todo lo que haces. Sé que no demuestro que aprecio todo eso, pero definitivamente lo hago. Así que, mami, quiero decirte gracias por todo lo que has hecho. Te quiero mucho. Has estado ahí cuando lo bueno y lo malo. Mi mamá es asombrosa. Es muy asombrosa. Este día de las madres, quizás quisieras hacerle una carpa a ella. Maravilloso. A mí se me chocan los ojos. Sí, sí, sí. Pero es verdad, ahí está. Y todo el mundo dice, no, gratis. Todo el tiempo, 24 horas disponible, sin descanso, sin poder comer. Ahí está. ¿Qué hace una mamá? Es directora de operaciones. ¿Pero sabe qué es directora de operaciones? ¿De qué? De una cosa, de un lugar muy especial al que todos llegamos. Y es el Hotel Mama. Sobre las mamás, para el día de las mamás se han hecho muchas cosas. Yo hice una canción para dedicárselas a las mamás, al Hotel Mama específicamente que es a donde todos llegamos. Voy a hacerla. ¿Puedo arrancar? Sí, yo estoy súper expectante. Listo. Dice entonces así. El lugar en el que a todos se nos ama Es el Hotel Mama, donde la comida tiene mejor fama. Aunque te sirvan sin saber jugo de auyama, donde te siguen los caprichos y haces drama, y te guardan algo hasta que tenga lama. Donde te arrulla y te bendice la mucama, y te recogen el reguero y la pijama. Aunque si el despertador jamás te levantan con un grito de la cama. Es el Hotel Mama, donde se lleva un regaño el que reclama. ¿Cuál es? Es el Hotel Mama, el refugio que todo hijo aclama. Cada vez que se oscurece el panorama, donde se escampa el que un problema lo emparama. Y es siempre un bienvenido el que su madre exclama. La habitación por la que todo enfermo clama, porque cualquier dolor le cura y desinflama. Para quien independizarse no programa, y ahí mantenido aún más se desparrama. Es el Hotel Mama, el lugar en el que a todos se nos ama. Es el Hotel Mama. ¡Feliz día mamás! A todas las administradoras del Hotel Mama. Muchas gracias. Leo, yo le he dicho ya a usted muchas veces que cuando usted hace este tipo de cosas, a veces no las hace aquí en directo, sino que nos escribe por el WhatsApp. Yo ya no sé qué decirle. Si genio, si ya se me agota el lenguaje. Eso es muro amor de mamá. Muchas gracias, Leo. No, este programa no sería lo mismo sin toda esa creatividad, sin todo ese amor que Leo le pone todos los días. Y pues un gran apoyo para todas las mamás son los papás. Y las que no la tienen o no lo tienen son doblemente tesas y berracas. Así que para ellas, doblemente feliz día de la madre. Para todas las mamás. Eso, aplausos a los que están aquí, por favor. Por eso. Aquí empezamos este homenaje con el Hotel Mama, al que todos algún día quisiéramos regresar, pero pues la vida es así, nos va mostrando otros caminos. Y entonces, queriendo regresar al Hotel Mama, nos convertimos en mamás. Y ahora somos directoras de operaciones de nuestro propio Hotel Mama. Por eso, feliz día para todas. Comenzamos este homenaje. Muy bien. Creo que vamos bien, pero ha llegado el momento de nuestras vidas reales hoy. Todas mamás, mamacitas. Vamos de una vez. Vamos de una vez. Aquí tenemos tres invitadas muy especiales, mamás ejemplares. Y vamos a invitar de una vez a Malú Martínez, que está con nosotros. Malú, ¿dónde está Malú, Malú? Bienvenida a nuestro set de Paso a Paso. Ella es mamá de Magdalena. Bienvenida. Hola. Cuatro años. Feliz día de la madre más. Gracias. Mamá de Magdalena. Y a mi lado. Magdalena tiene cuatro años. Cuatro años. Y bautista. Bueno, va a cumplir cuatro años ahorita, el 15 de mayo. Está enfermito, ¿es cierto? Sí, estaba súper emocionada por venir, pero no, amaneció muy malita, entonces les mando muchos saludos. A propósito, muchas gracias a todos los que me han escrito infinidad de mensajes preguntando por Jaco. Está mejorando paso a paso, está mejor la cosa. No es más que una virosis muy, muy fuerte que nos llevó anoche a urgencias, como se dieron cuenta, pero bueno, la cosa va mejorando. La morcicilina funciona. La morcicilina haciendo efecto. Muy bien. Bien, Daniela Chica también está con nosotros. Ella es mamá de Valentino. Daniela, bienvenida. Ahí viene Valentino también. Bienvenidos. Gracias. Y tenemos además una televidente fiel de nuestro programa. Ella es María Elena García y es la mamá de Luisa, de cuatro años, y Gabriela, que están con nosotros también. Por aquí las invitamos a pasar. Luisa, ven. Luisa me estaba diciendo que todos los días se reía conmigo y que me decía león. Me da cara de león. Sí, pero ahorita le dijo leíto. Leíto, vaya. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá. No me la creo todavía. Por favor, ¿por qué no? Yo creo que María Elena la conocen ya todos los televidentes. Yo no sé cómo hace, pero todos los días le entra la llamada. Todos los días. Para acompañarnos en este difícil, pero hermoso camino de la maternidad y la crianza de los hijos, pues aquí está entonces María Elena, la mamá de Luisa y Gabriela, como ya es bien conocida. Muchos dicen, pero es que yo trato de comunicarme, a mí no me entra la llamada, pero yo no sé ya qué hace. Aquí todos los días tenemos la llamada de María Elena. Sí, cuando me lo propongo eso me entra de una. Sí, no es porque está haciendo alguna vuelta o cualquier cosa, pero si no, soy ahí. Y casi todo tema me toca, es tan charro. Identificada con cada uno de los temas que tocamos aquí. Sí, casi todo me llega, me llega y me toca. Muy bien, y nuestras otras dos invitadas, quienes no son muy de redes sociales, pues además es posible que no las sigan, se estarán preguntando, pero ¿quiénes son? Y son, por decirlo de alguna manera, unas mamás que se han vuelto ejemplo o que les gusta compartir lo que hacen con sus hijos y a la gente les gusta o le gusta más bien que lo compartan y lo disfrutan y le dan like, re-like, re-contra-like y tienen montones de seguidores. Por acá tengo a arroba Forever Moms, ¿sí? La pueden seguir, ahí está marcada, ahí ha salido su arroba y arroba danichica, danichica00, ¿el 00 es por? ¿Nada? No, no estaba disponible, danichica solo. 00, las pueden seguir también para que vean las aventuras como madres que han emprendido, que encontraron un espacio en las redes sociales para difundirlo, para divulgarlo, para mostrar su manera de ser mamás y de vivir la maternidad. Y pues hoy están aquí con nosotros para compartirlo en televisión, nunca habían estado en televisión, siempre redes sociales, ahí ocupando un lugar en las pantallas de los teléfonos móviles de los seguidores, pero hoy están en Paso a Paso TV. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarlas. Bueno, y preguntas, nosotros siempre tenemos expertos, pero hoy tenemos tres expertas de todas y tenemos unas preguntas aquí, yo voy a escribir la primera. Aquí hay preguntas, las vamos a hacer al azar. Pero venga, antes de que usted empiece con la dinámica del Día de la Madre, quiero preguntarles algo, pues a María Elena, que es la mamá de Luisa y Gabriela, finalmente se dedica a ser mamá, por supuesto. Pero a ustedes dos que han encontrado un espacio para ser mamás en las redes, ¿cómo llegaron ahí? ¿Se lo propusieron o simplemente a la gente le empezó a gustar lo que compartían y se fueron llenando de seguidores? ¿O nació como un proyecto de maternidad o cómo funciona? No, la verdad, pues en mi caso, yo siempre pues como comparto como las experiencias y cosas con Valentino, de mi vida, de todo, y los seguidores fueron creciendo. Pues no fue como un proyecto que emprendiera, sino que se fue dando a medida del tiempo. Pero tú además de ser mamá, eres arquitecta, ¿no? Sí, soy arquitecta y tengo una empresa que se llama La Carpintería con Amor, que es de diseño y producción de mobiliario. ¿Mobiliario de todo tipo? Para el hogar. Ah, ok. Es súper enfocada en el hogar. ¿Con tu esposo además? Sí, es una empresa que creamos los dos y trabajamos los tres juntos siempre porque nos mantenemos, no nos separamos nunca los tres. Valentino es el tester, ¿no? De la silla, de los productos, de la altura, de la punta, que todo pase la prueba. ¿Y en tu caso? No, pues la verdad tampoco fue como un proyecto pensado, simplemente nació porque me gusta mucho como compartir mi historia. Tengo una historia muy bonita detrás de mi hija, que es una niña cardiópata con dos cirugías de corazón abierto, que es un milagrito de Dios. Entonces, digamos que a raíz de eso me surgió como el deseo de querer compartir como toda esa experiencia, como el día a día que vivimos, como que si es posible luchar por la vida de tu hijo y sacarla adelante. Y bueno, no, y no solamente eso, sino me encanta compartir como lo que hacemos, como jugamos, las actividades que hacemos. No sé, como que me ha gustado mucho compartir y he tenido como una recepción súper chévere de la gente. Y no, muy feliz de hacerlo, me encanta. Esos problemas cardíacos, esas cardiopatías en los niños que también hemos tocado aquí en Paso a Paso, programa que encuentran en YouTube, además, donde están subidos todos los programas que hemos hecho, con la idea de compartir y divulgar cada vez más este material que nos sirva, que nos forme como mamás, que nos ayude, como padres de familia, como cuidadores, como profesores. Ahí pueden encontrar todo. Esto que nació como un proyecto personal, como cualquiera abre una red social, ya va en que saltaron a la primera portada de revista de un centro comercial al que llega Santa con mucha fe. Bueno, no decir el nombre. Y ya están estrenando portadas, además, muy lindas. Sí, en el mes de madre, súper agradecidos con Santa Fe. No, ha sido una experiencia muy chévere. Donde Santa compra los regalos. Sí, donde Santa compra los regalos. No, pues no sé, como que Magui, mi hija, ha tenido como una acogida súper chévere como con la gente. A pesar de que es muy chiquita, tiene un lenguaje súper avanzado, entonces, conecta como mucho con la gente. No sé, ella tiene como algo en especial que la gente la quiere mucho, entonces, yo creo que ella es la famosa, ¿no? Exactamente. Pero me gusta eso, porque tenemos tres mamás con tres perfiles distintos. Aquí Magdalena robó el corazón de todos. Mano tiene una carpintería ahí, se nota que tiene madera para los negocios. Que es hermosísima. Es hermosísima. Es hermosísima. Cada cuantos ha cantallado al marido de ahora para saber. Y está, además, María Elena, que, bueno, nuestra televidente fiel. Ahí me estaba diciendo, Luisa, cuánto tiempo le podía quedar en la piscina. En la piscina. Hasta que te arrugues. Todo el que quieras. Muy bien, Leo, ahora sí. Arrancamos con las preguntas. ¿Qué trajo usted? No, no, yo voy a hacer preguntas sencillas para las mamás. Cada una me las responde. Nos pueden llamar, Leo. Claro, claro. Sí, también participan a través de la línea, quieren someterse a esta urna de Leo. Podemos hacer una cosa, nos llaman al 268-6033, si quieren responde una de las preguntas que ya hayamos hecho o sacamos una de aquí, muy sencilla. Son preguntas muy fáciles, no vamos a acorchar a nadie, simplemente queremos homenajear y exaltar esta labor de las mamás. Y voy con la primera pregunta. Toda mamá desarrolla superpoderes maravillosos, todas. ¿Cuál es el superpoder de cada una de ustedes? ¿Cuál creen que es el superpoder? Levanta la mano la que quiera responder primero. El mío es poder hacer como mil cosas al mismo tiempo. O sea, de todo, multifacética, lo que me pongan. Ese lo desarrollan todas las mamás prácticamente, ¿no? Sí. Es que o toca o no sobrevivir. Exactamente. Sí, simplemente es así. O toca o toca. O toca. Vale. Mi poder, yo diría que me volví recreacionista. ¿Sí? Sí. O sea, yo paso de ser la Barbie a ser el chofer del carro, a tirarme en el resbaladero de los chiquitos, no sé ni cómo, no se rompe, a disfrazarme. O sea, la verdad, como que me encanta volverme niña con ellos. Ese ha sido como, yo creo que sería mi poder porque de verdad cambiamos como demasiado de roles en un día, todos los días. Porque es que un niño juega todos los días y quiere jugar con la mamá todos los días. Entonces, yo creería que es como ese, como ser recreacionista. Y María Elena, ¿cuál es tu superpoder? Pues sí, hacer como todo el tiempo, pero realmente desde que me casé y desde que me volví madre, ser una súper cocinera. Me fascina cocinar, me fascina que mis hijas disfruten eso y mi esposo. Eso es lo que más a mí me apasiona. ¿Y te han servido las recetas de paso a paso? Sí, claro. Igual yo tengo mi, yo soy emprendedora y desde mi casa también laboro la mayonesa de aguacate, que es mayocate. Mayocate, mayocate. Entonces, cuando tengo mis espacios libres, me dedico a esta empresa y ya, y ahí voy paso a paso con mi empresa y con mi familia. ¿Cómo vas? Paso a paso, con mi empresa y mi familia. Súper bien. Paso a paso. Creo que esa es la mejor manera de andar por esta vida. Claro que sí. Segunda pregunta. Venga, yo no puedo responder. Claro que sí, por supuesto. Yo pensando. Yo creo que mi superpoder es recuperar gran parte de la energía que había perdido al convertirme en adulto. Había perdido mucha energía. Como que ya, las cosas no me motivaban, pues montarme a un árbol, ay, qué pereza. O gatear, ¿no? Qué pereza. Ya, eso ya no. Yo como que recuperé la energía y uno puede estar mamado. Literalmente mamado. ¿Cómo se puede decir? Abotado. Y no sé dónde sale la energía y ahí estamos. Muy bien. Vamos a ir a la línea porque está Sandra, mamá de Valeria y de Juan. Sandra, bienvenida paso a paso. Hola, Leíto. No me cambies el nombre, por favor. Me llamó Ángela. Ah, bueno, bueno. Es que tenemos aquí una interferencia. Tenemos aquí a Andrea. Perdona, Daniel. Que no, no da con un solo nombre. El que contesta el teléfono está enamorado de Sandra. El que contesta el teléfono está enamorado de Sandra. Entonces nos dijo Sandra. Ángela, bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz de comunicarme por fin porque toda la semana lo intenté cuando estábamos con el tema, pues, de Noraleche. Y fue imposible. Creo que ese día la línea estaba, pues, a explotarse. Pero feliz, felicidades a todas las mamás, pues, que están participando hoy del tema. A Leíto por la canción tan bonita que es la realidad del día a día. Y no, pues, aquí también como que haciendo cosas para estar todos los días con mis dos hijos. Igual me salí a trabajar para estar con ellos. Entonces me parece una labor que, pues, no tiene como recompensa. Mi esposo cada día, pues, me dice que yo soy una berraja, que no sé qué. Entonces eso me, pues, me lleva como a hacer las cosas. Se cansa uno mucho, sí. Porque igual el bebé tiene ocho meses y ya quiere estar en toda parte. Pero, Ángela. Juan Manuel, Juan Manuel. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo que no tenés recompensa si tenés un esposo que te lo dice? Sí, exacto. O sea, que levanten la mano a las que tienen el esposo que se lo dice. Muchos lo pensarán. Pero que un hombre le diga a uno eso, ya eso es la recompensa gloriosa del mundo mundial. Total, porque él me dice, pues, que él me dice, usted es una berraja. Usted es muy rápido, usted hace todo muy rápido. Todo le queda muy bueno. No quiero que se vuelva a ir a trabajar. Pues, sacrifica, pues, aquí me dice, sacrifica después como tu plata, por decirlo así, por estar acá con nosotros. Y yo, es que eso no va a tener precio. Y no, pues, no lo cambiaría ya para nada lo que vivo del día a día acá en mi hogar para irme. No, no, ya no, ya no quiero trabajar más. Pues, más en otra parte, aquí trabajo mucho. Exacto. Ángela, ¿cuál es tu superpoder como mamá? Que era nuestra primera pregunta para las invitadas. Mi superpoder, ¿no? Pues, que uno tiene como muchos superpoderes porque uno está en todo, uno con ellos participa en todo. Pues, pues, como decía la otra mamá, la invitada Marielena, ella, pues, lo de la cocina que habla, también uno trata de jugar como con eso, con la comida de ellos, de que puedan comer y que se sientan, pues, bien. Y todo, hacerlo con amor, pues, ahí está como la técnica, hacer las cosas con amor, me parece muy importante. Muy bien, muchas gracias por compartir. A ver si me comparten también ustedes dos un poquito de ese superpoder de la cocina. Porque en estos días, en una reunión familiar, mi tía hizo una torta y estaban todos, igual a la de la abuelita. Y yo, y mis hijos, ¿qué van a decir? Se van a comer un cereal y le van a decir, igual al de mi mamá. A vos, en la cocina, ¿cómo te va? Los domicilios te quedan muy buenos. No, ni los domicilios. Igual, a vos, te loco. Qué practicado, practicado. Bueno, nos vamos a ir al corte con otro video muy especial dedicados a las mamás. Y ya regresamos en este homenaje para todas ustedes en Paso a Paso. Todo el mundo dice que son una maravilla, pero, ¿qué tal si te digo que todas las mamás son unas mentirosas? Así es, tu mamá miente. Sí. Como cuando te dijo que le gustaban las aventuras. Papuco no siempre te ha dicho que eres el mejor. Y créeme, esa cena no era especial para astronautas. Es más, miente tan bien que hasta lo hace con la cara. Seguro creciste pensando que eras el más guapo del salón. Pero no solo te miente a ti, también le miente a sus necesidades. Miente al decir que no le importa levantarse más temprano. Así ha sido siempre, desde el primer día. Sus mentiras van más allá de todo. Es capaz de engañar al tiempo que no deja de acecharla. Y a las enfermedades porque, aún así, nunca se rinde. Siempre está de pie. Siempre luchando. Miente porque no la tiene fácil. Y para que los problemas del mundo no crucen la puerta de tu casa. Miente cuando te dice que todo estará bien. Miente cuando te dice que va a estar contigo toda la vida. Por eso hoy celebramos a mamá. Porque no hay mentira más noble que la suya. Mamita yo la quiero y le mando muchos besitos a mi mamá. Mami la amo. Y yo la muestro. Le mando mucho cariño y le mando mucho amor y le mando más cariño. Miente te amo. La quiero. La quiero mucho. Que le mando muchos besitos. Y le doy muchos abrazos. La quiero mucho y le mando muchos mensajes. Mami te amo y te beso. Y le doy muchos abrazos. Mamá. Tú eres la reina de mi vida. Te quiero mucho. Mamá te quiero mucho. Es el mensaje de nuestros niños soltando la lengua. Tan bonito. Hablar más clarito que en todos los videos. Y sabes que me gustó el de te mando cariño, abrazos y más cariño. O sea, reforzado. Requintado. Una dosis de cariño requintada le mandaron ahí. Y así debe ser. La línea está abierta. 268-6033. Para que participen también todas nuestras mamás. Y voy con la siguiente pregunta para nuestras invitadas. Dice. Como mamá, ¿qué han hecho diferente a lo que sus madres hicieron con ustedes? ¿Qué han hecho con sus hijos diferente a lo que hicieron con ustedes? Echen cabeza. Echen cabeza. Moni, ¿de acuerdo de algo? Aquí estoy pensando en yo qué decía. Cuando yo sea mamá, no voy a hacer esto ni por el diablo. Y lo volvió a hacer. Seguramente. Estoy aquí echando cabeza. ¿Ustedes la tienen clara? Pues yo a dedicarme de lleno a mi hogar. Porque normalmente las mamás antes trabajaban, les dedicaban enteramente al trabajo. Entonces compartía un poco tiempo con uno. A uno lo que iban eran las tías. O la abuela. Entonces eso es lo que hago diferente. Que me dediqué completamente a mi hogar, a mis hijos. Ah, pero tu mamá era antes muy moderna. Sí. Muy moderna porque ahora las mamás. Sí, es que las mamás de antes hacían también de todo. Eran muy berracas porque eran muchos los niños. Y entonces yo no sé cómo hacían. No sé cómo hacían. Malu y Daniela. Yo tragármelos a besos, chupármelos, olerlos o comérmelos. O sea, de verdad es que como que sí tengo muchos recuerdos. Obviamente de que mi mamá me diera amor. Pero hoy en día como que demostramos mucho más el amor los papás, ¿cierto? Entonces yo ya soy como un poco intensa, yo creo. Dándoles besos, de verdad. O sea, como que me los quiero. Ay, tragar. Entonces. Melosa más bien, pegotudita más bien. Intensa, de verdad, pegotuda. O sea, Magui a veces me dice, mami, ya, ya. A mí me dice, a nosotros a veces nos dicen, papi o mami, ya, ya, supéralo, supéralo. Y yo soy como otro, pero otro besito. Y me dice, ya, ya te di otro, ya no más. No más, suficiente. Déjame jugar. Daniela. Pues yo creo que las mamás de antes eran como muy diciendo, todo lo que tenía que hacer, como salude, haga esto, lo otro. Pero, ¿por qué hace esto? Pues como que todo el tiempo eran tratando de controlarlo. Yo, con Valentino, lo dejo ser como lo que él quiera hacer. Y era más por quedar bien, ¿no? Con los invitados o con la reunión social donde uno iba. No importaba tanto saber que uno estaba criando un buen hijo, sino que quedara bien. Sí, como háganle todo. Todos querían como controlarlo. Yo, con Valentino, sí, soy muy como lo que él quiera. Lo dejo ser muy libre. Bueno, yo aquí pensando, hay cosas de las que hemos hablado aquí con las que nos criaron. Efectivamente, la pela estaba presente. Una que otra pela, he tratado de no repetir. ¿He tratado? No. Ahí voy. Paso a paso. Y uno se contiene y se amarra las manos, pero no, vamos bien. Esa frase de, a mí no me contesta. Esto es así y punto. No, he tratado también un poco de involucrarlos más, de dejarlos también participar, de tenerlos muy en cuenta. He tratado de, cuando llegamos a las reuniones sociales, de no forzarlos con, por ejemplo, yo era la que contaba los chistes. ¿Y por qué no cuentas un chiste? ¿Y por qué no cantas? Ay, tú cantas muy bonito. He tratado, he tratado. Muy bien. Siguiente pregunta. Ah, me gusta porque todo es amor, todo es muy bien, con los niños no, yo doy la vida por los hijos, pero hay situaciones en las que no. ¿En qué situación con sus hijos han dicho, yo no voy a ser capaz, no puedo más? Me quedo grande. Ay, los trasnochos. Ay, sí, me uno. Yo soy muy dormilona. Sí, sí. A mí, el sueño, eso es lo que más duro me ha dado, yo creo, con esto de la crianza de los hijos. Eso es lo más duro. Las trasnochadas, las levantadas. Sí, sí, porque la lactancia es algo que se disfruta, así sea de noche, pero al menos tener, pues, es como ya de cierto tiempo poder dormir la noche tranquilita toda la noche. Ay, la lactancia ayuda a los trasnochos porque uno les mete el chupo y uno se queda dormido, qué miedo, pero a los agujo uno con la teta. Hombre, eso no pasa, el instinto está ahí presente. Sí, sí, sí. Uy, no, a mí sí me pareció súper duro la lactancia, pues como los primeros días, ahí yo decía, huepucha, cada vez que me decían, ¿tiene hambre? Yo no, por qué no lo regalamos? Fue, ficha, por qué sí, me dio súper duro. Claro que lo alimenté hasta los 18 meses, ya era super grande, todavía caminando por ahí, todavía pegaba la teta, pero al principio, sí, eso fue, fue me pareció horrible, duro. ¿Qué dijo? Yo no voy a ser capaz. No, yo estoy de acuerdo contigo. La dormida me parece, o sea, La falta de sueño me ha dado muy duro Porque todavía siento que no duermo Paso como en algunos lapsos del día Como muy cansada Hasta se me bajó el hierro yo creo Y todo del cansancio Pero sí, de verdad es como el sueño Nunca jamás vuelve a ser igual Pasamos aquí un video en alguna oportunidad Que hablaba de eso que se desarrolla Una vez nos convertimos en mamás Y es la hipervigilancia Cualquier cosa nos despierta Yo antes no sabía de ronquidos De mi marido hasta que me convertí en mamá Y ya oigo hasta el parpadeo Volviendo al tema Yo también, el embarazo Ay a mí me dio muy duro Sí, algo parecido Cuando me acuerdo que asistí a una ecografía En la que uno le dicen Ya está todo formado Aquí lo que empieza es a madurar Y yo si ya está formado ¿Por qué no me lo saca? Ya, no quiero más esto Me dio muy duro el embarazo Vamos a la línea porque está María Camila María Camila, bienvenida paso a paso María Hola Hola ¿Cómo está María Camila? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Eso, bájale por favor el volumen a tu televisión Dime a la mamá Dime a la mamá ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Buenas tardes ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Que qué ¿Qué le quieres decir a tu mamá en el día a la madre? Que la amo mucho Muy bien ¿Cómo se llama tu mamá? Que la quiero mucho ¿Cómo se llama tu mamá? Nelly Nelly Bueno, un feliz día para Nelly y María Camila Un feliz día para tu mamá Para ti Muchas gracias por llamarnos a paso a paso Tiene la chispa adelantada Allá María Camila A María muchas gracias Y a su mamá Nelly Feliz día de la madre Siguiente pregunta A ver, suéltela Esta también ¿Cuál es la palabra o frase que más repiten como mamá? Toda mamá tiene una frasecita que siempre le queda Pues tienes muchas Pero hay una que en especial ¿Cuál es esa palabra o esa frase que siempre le dicen al hijo? Ahí sea para regañarlo, para llamarlo, para lo que sea La mía es caramba Caramba No, caramba Esta cucharona Esta cucharona Esta cucharona Esta cucharona parece que no es cuchar Ay caramba Ay caramba No, es otra Como es Pues no lo recuerdo Pero es otra para el que no lo recuerdo Espera, ¿cuál es la frase que dice tu mamá, Luisa? La frase que más te dice tu mamá, ¿cuál es? Cucharoncita Ah, cucharoncita Ah, no era cucharona No, yo soy como muy insistente en la palabra compartir Como que siempre le estoy diciendo Tienes que compartir Compartir con el hermanito Compartir con la hermanita Comparte el juguete Comparte la comida Comparte, o sea, como eso Compartir 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 con alegría Y Moni, ¿cuál tiene? Yo, desde que Jacob empezó a ser un poco consciente Le he dicho y le he delegado además la tarea Pues es compartida Pero sí le he pedido a que me ayude Que nunca se me olvide de decirle todos los días Gracias por existir Y a veces le digo, ya te dije hoy Y mi mamá, no me has dicho Así, como con rabia Pero antes, situaciones adversas Yo siempre digo, oh my God Ya ellos dicen Florencia, que va a cumplir dos años Y dicen, oh my God Porque yo veo el desastre Oh my God Veo venir, oh my God La pataleta, oh my God Es, yo creo que mi palabra Bueno Uno hereda muchas cosas de las mamás ¿Qué cualidades quisieran que sus hijos tuvieran de ustedes? Y que no quisieran que les sacaran a ustedes Que no me saquen el genio definitivamente No, no Los trapitos azules Eres el más genio, no parece No, pues o sea, bien Soy controladita Pero cuando uno se enoja, se enoja Entonces que sean como más tranquilitos Más pacientes Yo soy más desesperadita ¿Y qué te gustaría que les sacaran a tus hijas Lety? ¿Qué cualidades? La nobleza Que sean bien nobles Ah, bonita esa Me gusta Bueno, que me gustaría que Valentino sacara como la actitud positiva todo el tiempo Mi esposo y yo, los dos somos súper positivos Entonces eso me gustaría que los acara y que no, eh, el fastidio porque soy muy fastidio Que lo diga mi esposo Que pase el marido Es muy fastidio En la cafetería da mucho palo Serrucho ventiado Muy bien Me gustaría que sacaran de mí La espiritualidad Sin duda la espiritualidad Tratamos todos los días con mi esposo como de enseñarles el amor por Dios Y bueno, como eso Principalmente la espiritualidad Mal hubiera sido perfecta para nuestra vida real del programa de espiritualidad Me encanta Soy súper Si no te lo has visto Pues mi esposo y yo y ya Magdalena En cualquier momento de repente dice Mami, con la ayuda de Dios tal cosa Entonces Sí, como eso es para nosotros lo primero Y que no sacara de mí Como que soy muy intensita a veces Sí, soy como intensa De que no se manche esto O sea, como que los dejo ser Y sí, y se expresan Y en mi casa desordenan y de todo Pero también soy como intensita O sea, no sé cómo explicarlo Sí, intensa Esa es la palabra Mi esposo es como Bueno, ya, relájate O sea, como relájate Sí, soy como intensita En pelicular Dirían también Bueno, y luego qué Bueno, sin duda Que sacaran de mí la alegría Sí Siempre como estar súper alegres Buscarle el chiste a todo Y que se aprendan a reír de ellos mismos A mí eso me parece clave en la vida Yo creo que cuando uno logra aprenderse a reír de uno mismo Uno disfruta mucho más la vida Y que no me sacaran Yo soy muy impulsiva Y ya, ya, ya Y se acabó Y ya Como que tengan un poco más de take crisis Tómalo con calma Paso a paso Paso a paso Sí Vamos a ir a la línea Porque ahí está Caterine Nuestra mamá de Trillizos y de Cristian Que también es una mamá Que se comunica Caterine, ustedes qué tienen Nos tienen chuzada la línea Que se comunican tanto María Elena Caterine, bienvenida ¿Cómo estás? Hola Leo ¿Cómo estás? Muy bien Yo creo que es que los pone a los cuatro a marcar Es que entra ganando Uno con trillizos más uno Puede ser Puede ser Alguno a los cuatro le tiene que entrar Ahí Caterine, feliz día de la madre Buenas noches Caterine, ¿qué nos querías decir hoy? No, pues Yo quería pues Ahí lo que decía Leo La palabra que yo más repito Con mi cagado Es que eso de 10 Más encanto Cuando Cuando uno Cuando uno dice que Cuando uno les dice que quietos Y como que no hacen casa Entonces uno ¡Ahhh! ¡Tos culis cagados! ¡Tos culis cagados! ¿Qué me gustaría que Que les estuvieran de mí La alegría La alegría y el gusto por la música? La alegría No me gustaría ser Leo ¿Y qué música te gusta? A ver si sí o si no Dígale a Leo ¿Qué gusta? La salsa Sí, ver a Leo Seguirla a Leo Yo a Leo lo sigo Lo sigo en Facebook Y en Twitter En todo La pasas paso A Mónica también La solicitud Toca esperar Yo Ay no Es que yo El Facebook mío Sí es como más retrasadito Yo me muevo más por Instagram Sí Por ahí sí les respondo Todo lo que quieran Así Y ahí Feliz con ellos Y Mi mamá Los ha querido saludar Pero no ha podido ir Porque está sin voz Entonces Me manda feliz Que muchos saludes Que los quiere mucho Que hemos aprendido mucho Y ustedes Sí Muchísimas gracias Y por todo lo que nos han enseñado Y aquí los quieren saludar Y Que si sabes quién es ¿Qué qué? Que si sabes quién es Lemo ¿Qué es aquí? No, no, no lo entiendo No entendí Hola Ah, hola Que si sabes quién es Lemo ¿Memo? Sí ¿Mi suegro? Leo Lemo es Leo y Mónica Ah, Lemo Leo y Mónica Arroba Lemo Eso está bueno Para los dos Sí Es ahí Y bueno Y acá los quieren saludar Hola Hola Cristian ¿Cómo estás? Soy Cristian ¿Cómo estás Cristian? Ya felicitaste a tu mamá La empezaste ya A consentir desde ya Muchas gracias Muchas gracias Cristian Por ese saludo Yo sé que estás todos los días ahí Sí señora Al frente de tu televisor Me alegra mucho Que hagas pasar a tu mamá Un día muy especial Bueno Gracias Chavo Saludos a Caterine Tres, cuatro hijos No, eso vea Tiene un puesto allá arriba Con aire acondicionado Reclinomática Ay, como Caterine Muchas A todas las mamás De trillizos De mellizos De gemelos Nos quitamos el sombrero Felicitaciones para todas Vamos a ir a la última pregunta Antes del corte Ah, no, está Estaba buenísima ¿Cuál es el oso O la pena más grande Que han pasado como mamá? ¿Dónde han hecho el rellito? Pues el oso Todos los días Le ha venido a un pataroso Porque Valentina Es súper imprudente Pero bueno Uno que me acuerdo Una vez estábamos mercando Y había un señor Súper barrigón Y pues él Se paró como Súper Asombrado Y me llamó Y me dijo Mamá, mira ¿Él por qué tiene un bebé en la barriga? Son las mujeres Las que tienen bebés Y el señor Pues todo el mundo vio El señor Yo como que ¿No querías como esconderte Atrás de la barriga? Sí, babelos ¿Meterse ahí adentro? ¿Cuál bebé? Osos Por aquí ¿Valu? No, eso no Eso es de mí Entonces fue como A mí también me ha pasado Con las barrigas Tienen una fijación Un día estábamos en la playa Y pues allá A flor de piel Las barrigas Alguien se arrimó a saludarme Yo no sabía quién era Hola, ¿cómo está? Mucho gusto Ay, sí, es que yo la veo En televisión Muchas gracias, señor Y me codiaba Me señalaba la barriga Yo, Haco, ¿qué pasó? Mira la barriga Por tomar gaseosa Oh my God Oh my God Así Así es mi palabra favorita Ese también fue mi oso Y María Elena Yo no recuerdo Como un oso así No, no 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 Le voy a dar una oportunidad Yo no voy a pensar Vamos a ir al corte Con un video A ver si Se le refresca la memoria Y ya volvemos A paso a paso Con este homenaje A la mamá Saquen pañuelo Saquen pañuelo Para el video Ay, yo también Otra vez De esas cosas que uno ve Y cuando termina de verlo Uno se pregunta ¿Lo estoy haciendo bien? Sí No 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 Hola. Hola. ¿Ahora? Mi nombre... Pidióme... E-D-A-E-D-O. ¡Mamá! ¿Me entendió? Bien, bien. ¿Viste, mamá? ¿Viste, mamá? ¿Viste, mamá? No, no, no... ¿Viste? ¿Viste, mamá? $20, ¿vale? Jacobo, Jerónimo, Ariadna, Jacob estaban ahí en nuestro mamarazzi de paso a paso. Mamarazzi, porque todas las fotografías de todas las mamás las queremos compartir. Listo, perfecto. Pero mamarazzi, porque en eso nos convertimos cuando nacen los hijos. Todas, muchas fotos, todas tienen muchísimas fotos de los hijos. Yo bloqueé un celular, o sea, se dañó. De tomarle fotos. O sea, tenía como 10.000 fotos y ya no servía para nada, bloqueado, bloqueado. A mí hay un término que es en alemán, pero es lo único que define eso cuando pasa. Caput. Caput. Se caputeó. Así se dice. Ah, no, pero aquí en español. Es en alemán, es en alemán. No, en español se dice igual. Se caputeó. Tu madre empieza con M como mamarazzi. Y Mónica, mirando una... Ah, Mónica también empieza con M. Mirando cosas de las mamás, ¿por qué mamás escribe con M? Y es que casi todo lo que hacen las mamás empieza por M. Este es un homenaje, mejor dicho, paso a paso para todas las mamás. No, es que mira, es que mira, madres, mamacitas, mamasotas, madrastras, mamás, merecen mil medallas, mensajes, mimos, memes, mariachis, melonas, muestras, materiales y millonadas de money. Meritoriamente, magnifiquemosles maternidad. Miren, mágicamente, mujeres maximizan matriz, mamas, muslos, múltiples masas, mostrando mera montaña, meneándose medio malucas, magulladas, molestos meses. Molidas, mareadas, manifestando malestares mortales, mediante manos médicas, materializan muchachito milagrosamente. Mientras madura, mimada miniatura... Muy bien, muy bien, voy a terminar aquí. Mientras madura, mimada miniatura, meticulosas mueven medio mundo. Meses, moisés, musitas, melodías, mides, mamelucos, mangoneas, mocosos, mientras maman, maruchas o mamilas, migas, meriendas, manipulas, menjurges, medicinas, maletas, masajeas, músculos, maquillas, muñecas, modelas, moños, mechones, motilas, melenas, maniobras, mascotas, manejas, mastitis, mordiscos, mamitis, modorras, mercas, matriculan. Y mueven manualmente manchitas, mamarrachos, melcochas, mugres, mocos y mucha miércoles. Y mencionémoslo. Muchas mortificadas mandan madrazos maldiciendo maridos. Madre mía. Mirando, misteriosamente, mami, modela maneras, motiva modas, mitiga males mayúsculos, modifica métodos, modera mecatos, matiza monstruos, mocha matoneos, majaderías, maltratos y misericordiosas, minimizan miedos, mejoran melalcolías y menos mal memorizan minucias mínimas. Multiplican moralejas y marcan momentos memorables. Mantengas monumental misión maternal. Maravillosas mamás. ¡No! ¡Qué bien! ¡Qué beso! ¡Leo, qué homenaje! Yo les he dicho, es un genio, es un genio, es un genio. Gracias por ponerlo en paso a paso, Leo. Gracias. Con todo el cariño, además él lo merece y este es, además, para mi mamor. Con todo el mamor. Con todo el mamor, con toda la alegría, con todo el gusto, también, para mi mamá, para la mamá de mis hijos, para Ligia, para Paula. Muchas gracias por todo lo que nos dan y nos brindan todos los días. ¿Lo ponemos en redes? Ahora lo pasa. Lo ponemos en redes, lo tienen que compartir, tienen que dar los créditos y mandárselo a todas las mamás del mundo, así sí. Voy a ir con la última pregunta porque nos va agotando el tiempo. ¿Qué pasó? Venga, hagamos yo esta pregunta, señorita. Le damos aquí, dice, ¿con qué palabra definen el momento en el que supieron que serían mamás por primera vez? ¿Con qué palabra? Una sola. Amor, corazón. ¿Sí? Sí. Sí. Ay, guapú. ¿Cuál es? Ay, guapú. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No, felicidad, felicidad, completa, extrema. Sí. Realización. Realización. Sí, al fin. Al fin. Sí, yo siempre quise y pues cuando llegó la hora de lo planietin, al fin, realización. ¿Y cuál ha sido la peor y la más encartadora cambiada de pañal? ¿La recuerdan? Uy, sí. Sí, una mortal, mortal, en la que todo el mundo ha ayuntado. Con el segundo bebé, muy recién nacido, cambiándole, hizo como... Y me cae... O sea, pero fue tanto lo que sonó y lo que salió que yo me asusté y yo lo dejé como tirado. Yo es que, ¿qué pasó aquí? Eso es lo que llaman una mina que abre patas. Me latió el corazón del susto, me dio mucho susto, abajo a las 3 de la mañana que le pase a uno de eso, es penazo. Además, todo pasa a esa hora. No, no, y yo metí un grito y mi esposo se levantó, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Yo, no, 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 es que no sé qué pasó. Me bombardearon. Y fue, o sea, la verdad que cayó así, hizo como... Y aquí, la cama, se tocó cambiar sábana, ¿no? Todo, todo. Fue un caos. Caos, total. Yo no sabía... Eso fue con el segundo, ni siquiera fue con el primero. Yo como que no tenía ni idea que esto podía pasar. Fue, fue... Es tan explosivo. Me acuerdo mucho de ese momento. ¿Verdad, recuerdan alguna? Ayer, nada más, hasta por acá, de baño, se llenan impresionante. Unas veces que como que es más que otras, entonces, hasta por acá, literalmente, como hasta por acá, entonces, se va de baño de una. Yo, no es mía mía, pero sí me tocó vivirla, porque mi hijo mayor teníamos, cuando estaba muy bebé, un body que era el favorito. Se ponía apilado, se sacaba apilado, entonces, ahí íbamos. Como los dos a la fija, yo me tuve que ir de viaje, él estando muy chiquito, tenía tres meses, y cuando regresé, después de 20 días, no encontré el body. Yo, ¿qué pasó aquí? Sí, se metió una a las 3 de la mañana, que yo lo corté. Se fue a cortar. Esos son los papás. Imagínense, bueno, felicitaciones a ustedes, mamás, por acompañarnos, a todas ustedes, nuestras televidentes, abuelas. A Mónica, que es nuestra mamá estrella, ya mamá certificada y todo, porque no crean, pues sí, no, 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 mamá certificada, se acabó, nos vamos. Diga, chau, y felicidades a las mamás. Feliz día a las madres a todas, que lo disfruten, feliz fin de semana, aprovechen esos hijos, y a ustedes muchas gracias, que sigan siendo mamás felices. Chau, chau, chau. Chau, chau, feliz día, mamás. Chau, chau, chau.